como tal desde el 25 y también sintonizarnos en la web www.canalesdominicanosenvivo.com ¿Sabes qué? Estábamos escuchando esta canción de mi compueblano Don Miguelo. Esa es su nueva canción, creo que la más reciente, pero el enfoque por qué iniciamos con Don Miguelo y es que este le hizo un hermoso regalo a su niño, el cual cumplió 15 años de edad y fue un regalo para mí, que es lo principal que uno siempre debe tener en cuenta, que es un hogar y él pues lo hizo de una manera pues muy jocosa, estaban los dos conversando, él comenzó a preguntarle que qué le gustaría de cumpleaños y le dijo, bueno, este penthouse es tuyo. Dani, yo le mandé el video a papi y me dejó en visto. ¿A qué se deberá eso? Yo le mandé el video, señores, donde Don Miguelo le regala un penthouse a su hijo, se lo envié a mi papá y me dejó en visto. ¿Qué habrá significado eso? No, lo que pasa es que quizás... Que no hay penthouse para mí. No, quizás él salió corriendo para ver cuál te da. Piénsalo así, puede ser, da una buena alternativa. Vamos a verlo de manera positiva, sí, vamos a verlo así. Bueno, esto ha acaparado las redes sociales como siempre, como siempre digo, yo creo que esa va a ser mi frase, los comentarios negativos y positivos, que no se hacen esperar. Entonces, yo creo que los positivos son más bien recibidos y que esto es una acción muy bonita, pensando en el futuro de su hijo, de parte de Don Miguelo, invirtiendo su dinero, no le regaló una manilla de dinero para que la bote por ahí con sus amiguitos, no le hizo un party donde gastó no sé cuántos miles de dólares, no. No, invirtió en un apartamento que su hijo va a poder disfrutar y que va a asegurar, obviamente, su futuro, porque los bienes raíces siempre serán una buena inversión. Definitivamente, aquí estamos viendo el video, el cual pues fue posteado en las redes sociales, principalmente en la de Don Miguelo, pero a mí me gustaría saber, Flaco, si tenemos el corte en donde él le hace la entrega formalmente cuando lo felicita. Pregúntame por ahí en producción, a ver si lo tiene, que él pues le dice que prefería ser un auto o una casa, o sea, una vivienda. Entonces, el chico no encontraba qué decirle y ahí le dice, Don Miguelo, bueno, pues este penjado es tuyo, saca la llave, y le dice, bueno, la llave no significa nada. Luego le dice, mira, abre la puerta y comenzó a mostrarle todo y el tour por su nuevo hogar. Así que muchas bendiciones para Daimon y que pueda pues disfrutarlo y que para... Lo tenemos, Flaco. Vamos a ver entonces el cortecito para que ustedes puedan vivir con nosotros este hermoso momento. Le pica, el sol le pica, ahora me delan, que soy muy conflictivo. Está bonito, a mí me gusta. Está bacana a mí. Este penjado es tu regalo de cumpleaños. ¿Qué es verdad? Este penjado es este regalo de tu quinceaños. Mira, mira, por eso no da. ¿Qué no manqué? Una llave. Esa es la llave. Esa es tu llave. ¿Qué es lo que? Es la llave. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! Yo vivo mi vida loca, con mi dinero hago lo que quiero, yo sé que tú no me soportas. Bueno, qué hermoso momento, de verdad, me voy a sentir muy bien, porque los padres siempre tratan de darle lo mejor a sus hijos y esto es una manera pues de demostrarlo. Bendiciones para ambos, porque si a Domínguez lo le va bien, pues a sus hijos también le seguirán llegando las bendiciones. Bueno, qué chulo y qué bonita forma de manifestar el cariño y el respeto hacia el futuro de sus hijos y qué chulo que lo hizo de esta forma invirtiendo en sus niños. Bueno, nosotros no vamos a nover pausa comercial, pero el contenido está completito, así que usted no le caer. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!